¿Qué es la mesada despejada para trabajar? No es necesario recogerlo. Imaginemos si estamos trabajando con fuego lo peligroso que podría resultar. Pero también hay otras normas que son muy importantes y entre ellas encontramos conocer los elementos de seguridad, es decir, cómo funcionan las duchas, los lava ojos, los extintores y las mantas. En este punto la señalización es muy importante, ya que todos estos elementos de seguridad tienen que encontrarse señalizados en el laboratorio de química. Pero otra norma muy importante es utilizar túnica y lentes para proteger ya sea nuestra ropa y nuestra piel, así como nuestra vista. La utilización de guantes va a depender de si el profesor lo indique o no, ya que además hay distintas clases de guantes dependiendo de las sustancias químicas con las que trabajemos. Tanto la túnica, los guantes y los lentes forman parte de lo que se conoce como equipos de protección personal o en su sigla EPP. Otra norma general y no por ser la última es menos importante, es recoger todos los materiales que hayan quedado, así como los reactivos y guardar los equipos. Existen también ciertas normas para la manipulación de productos químicos. La primera de ellas es no tocar ni probar a las sustancias químicas. También es importante no pipetear con la boca, por ejemplo, y conocer además los pictogramas de los reactivos que vayamos a utilizar. Los pictogramas son esas etiquetas que aparecen en el recipiente que nos indican si una sustancia es corrosiva, si es tóxica o si es inflamable. Si fuese inflamable, tenemos que saber que no puede estar cerca de una fuente de calor. También es importante conocer si estas sustancias requieren alguna manipulación especial. Por ejemplo, cuando trabajamos con ácidos concentrados, es necesario utilizar una campana de extracción, que es un sistema de ventilación que encierra el gas y permite su dispersión. Y si trabajamos, por ejemplo, con muestras biológicas, es necesario utilizar una cabina de bioseguridad, en donde circula un flujo de aire que tampoco permite que se dispersen estas muestras. Al calentar una muestra, si trabajamos con tubos de ensayos, es importante darle cierta inclinación y que nuestra cara no quede mirando al tubo de ensayo, ni tampoco mirando a otro compañero, porque puede ocasionar una proyección. Y por eso es importante el uso de lentes de seguridad, como mencionábamos anteriormente. En caso de que ocurra un accidente, de que alguna sustancia química, por ejemplo, se derrame sobre nuestra piel, es importante lavarse con agua rápidamente y consultar inmediatamente al docente. Respecto a los residuos, debemos saber cómo desecharlos, si existen recipientes especializados para ello, por ejemplo, si trabajáramos con componentes orgánicos, con sustancias orgánicas, si hay un residuo especializado para ello, o si podemos desecharlo por la pileta haciendo correr un poco de agua. Pero eso va a depender de la indicación que nos dé el docente de laboratorio. Y la última norma es lavarnos las manos con agua y jabón antes de salir del laboratorio, para evitar una posible contaminación en el exterior. Como pudimos ver a lo largo de este video, los peligros en el laboratorio de química son muy variados y tienen un componente importante que es su intensidad. Hay peligros relacionados con los productos químicos, y allí encontramos los peligros físicos, los peligros para la salud humana y para el medio ambiente, así como aquellos que tienen que ver con el almacenamiento, la disposición y el transporte. Peligros que tienen que ver con los procesos, es decir, con las reacciones químicas y las operaciones de laboratorio que llevamos adelante. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción química que desprende mucho calor, vamos a tener un peligro importante allí, y es necesario conocer la termodinámica de este proceso. También tenemos peligros que tienen que ver con los instrumentos, con los materiales y con los equipos de laboratorio que vamos a usar. Los materiales de vidrio son fundamentales en un laboratorio de química, pero representan un peligro muy importante. Pueden romperse o pueden tener determinadas fisuras que pueden devenir en el daño que nos pueden ocasionar. Es por eso que a lo largo de este curso vamos a estar trabajando sobre diferentes clases de peligro y cómo disminuir el daño que ellos pueden ocasionar.